El secretario de Educación en el Estado de Veracruz, Adolfo Mota, dijo que una vez promulgadas las leyes secundarias de la reforma educativa, las entidades están obligadas a adecuar las normas locales con el ordenamiento, y ante el llamado del gobernador Javier Duarte de Ochoa, convocó a dirigentes sindicales, maestros, padres de familias, académicos, especialistas y sociedad civil, a participar en un gran acuerdo social en favor de la educación que permita armonizar la legislación local con la reforma educativa. En sala de banderas del Palacio de Gobierno, el secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, dijo que una vez promulgadas las leyes secundarias de la reforma educativa, que promoviera al presidente Nicampeña Nieto, las entidades están obligadas a adecuar las normas locales y el ordenamiento federal, y en Veracruz se considera como una gran oportunidad para impulsar una armonización integral de toda la legislación que en materia educativa rige en Veracruz. Acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y por instrucciones del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el titular de la Secretaría de Educación en Veracruz, convocó a todas las organizaciones sindicales, magisteriales, a los maestros, a los padres de familia, al Estado, académicos y especialistas en la materia y a la sociedad civil en general, a incorporarse a la mesa de trabajo de la armonización de la legislación local con la reforma educativa, donde todos los actores del proceso educativo concurran y aportan sus ideas, opiniones y propuestas. Informo a todos los veracruzanos que con la promulgación que este día hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, concluye el proceso legislativo que promovió el gobierno de la República con el objetivo de mejorar la calidad educativa y consolidar con ello el presente y el futuro de la nación. Por esta razón, por instrucciones del ciudadano gobernador, doctor Javier Duarte de Ochoa, convoco a todas las organizaciones sindicales, magisteriales del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a los padres de familia, a académicos y a especialistas en la materia, a incorporarse a la mesa de trabajo de la armonización de la legislación local con la reforma educativa. Finalmente, refirió que el gobernador Javier Duarte lo ha expresado en innumerables ocasiones, que Veracruz tiene a los mejores maestros de México y de la mano con ellos va en busca de mejorar la educación, cumpliendo con la responsabilidad que la sociedad les ha conferido. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.